Whisky, Jack Daniels, o cerveza, o Garden, lo que sea. Bueno, amigos, estamos aquí en una barbería. Y no estamos en Shaha, estamos en Sujo. Y bien, aquí las personas de barba grande se vienen a cortar sus barbas. Y bueno, vienen con todo el servicio incluido. De hecho, ahorita que llegamos a la entrada, nos ofrecieron aquí unos drinks de... Ya sea de... Y bueno, pues todo gratis. Y aquí está la mesita de pool. O sea, se ve que está como que muy bien. Pero pues yo no necesito estos servicios, obviamente. El corte de cabello... ¿Cuánto dijiste que está el corte de cabello? Como 150, 160. Ok, está con 150 yuanes. ¿Y la barba o qué? 80. Ok. Bueno, pues no está tan barato. Bueno, no sé en México, la verdad, qué precios están. Pero digamos que el cabello y la barba que son 150, 60, 230 por ahí yuanes, ¿no? Que a día de hoy serían que 600, 246, 690 como... Pues sí, como 35 dólares más o menos, yo creo. Y bien. Esta pared, la verdad, me llamó la atención. Tiene buen concepto. Y para venir, de hecho, hicieron una reservación. Entonces, ahorita que llegamos, nos dieron aquí los drinks. Con el hielito así de todo fashion y tal. La coquita de vidrio que ya casi ni las veo. Y pedimos un Jack and Coke. Y bueno, pues... Todo bien. Así es el servicio de barbería. Aquí en la zona de Sucho. Que, por cierto, Sucho está en Tren Bala. A unos 25, 30 minutos de Shanghai. Hace rato me vine en ese. Entonces, no está tan lejos. Pero es un poquito como rollo de ir de Feng Shian al sur. Luego tomar el metro. Y luego el Tren Bala para llegar aquí. O sea, en total, digamos, sí son como unas... Dos horas de puerta a puerta donde tienes que ir. Por el metro después, pero... Pero bueno, pues, está bien. Sucho se le conoce también como un poquito la Venecia de este lado de China. Porque está lleno de canales. Está bien padre. Y bueno, ahí, pues, nada más le explica. Supongo que como quiere. Yo tengo que hacer este tipo de servicios. O sea, es que les digo que me lo bajen un poco. Aquí son todas las maquinitas. Solo la línea de cabello. ¿Vas a pedir la línea de cabello? ¿Ya la has tenido o no? Creo que está traduciendo ahí. Como la línea de cabello antes. ¿Esto? Ajá. No, no. Ok. Bueno, le están preguntando. De cómo lo quiere. Y bueno, pues, a ver qué tal. Pues bueno, amigos. Saludos y nos vemos a la próxima. Aquí, desde la barbería de Suzhou. Bye, bye.